Para Independiente del Valle, a una fecha de la culminación de la presente etapa con el Rojo Nacional, solo queda un balance anticipado de lo hecho tácticamente. Qué bueno que contra los rivales directos no hemos sacado buenos resultados, yo creo que son cosas que las vemos todas y que realmente hay que trabajar mucho para tratar de superar esos obstáculos que son los que no nos permiten hoy en día tratar de pelear la etapa hasta lo último. Y piensan que en la segunda etapa será igual de competitiva. También saber que ellos tienen las Copas Internacionales por el medio es algo que no es casual, porque han hecho las cosas muy bien. También es difícil pelear los dos campeonatos, ellos van a seguir de la misma manera, creo yo. Más de traer alguna incorporación no va a ser más que eso. Por tercer día consecutivo se entrenó Maximiliano Barreiro a fin de alcanzar una buena adaptación. Efren Cachorro-Mera por su pasado en Delfín lo conoce bien. Muy buen jugador, la verdad, el año anterior hizo las cosas muy buenas en Delfín, pues y bueno, pues eso le sirvió para París de México y hoy está con nosotros, esperemos aprovecharlo, esperemos hacer las cosas bien y que siempre el que salga ganando sea independiente. Y se refirió al cuadro de Favaro al que enfrentan este sábado en el escenario que quedó determinado, el Olímpico Atahualpa. Hoy por hoy tenemos al Nacional enfrente y a respetarlo como rival, pero así mismo hacer las cosas de la mejor forma para tratar de ganar. Los del Valle de alcanzar una victoria sumarían 40 puntos como techo máximo al cierre de la presente etapa.